Vamos en el diseño de un país en el que agreguemos valor en nuestra cadena agropecuaria. No solamente tenemos que plantar banana en Formosa, tenemos que producir el polvo de banana y eso es fabricarlo y vendérselo al mundo. No solamente tenemos que tener pera o manzana en el Valle de Río Negro, sino que tenemos que trabajar la producción de jugos concentrados, mirar la cadena de valor. Y sobre todas las cosas también bajar costos. Bajar costo impositivo para los productores y bajar costo logístico. El ferrocarril Belgrano Cargas hoy es una imperiosa necesidad para que un productor de Salta, por ejemplo, no pague más caro el flete desde Salta a Rosario que de Rosario al puerto de Rotterdam. Le vamos a empezar a cobrar a algunos que hoy no pagan o pagan pocos impuestos. En la Argentina vamos a agravar la renta financiera si tenemos la responsabilidad de gobernar. No es posible que un productor tenga toda la carga impositiva que tiene y alguien que timbea en la bolsa sobre el resultado de una operación no pague impuesto a las ganancias.